no cuesta nada recibir las vacunas son gratis para todos incluso si no tiene seguro médico si tiene seguro algunas clínicas le pilarán la información de su seguro para que puedan cobrarle a su compañía de seguros por ministrar la vacuna pero usted no debería pagar ningún costo y quiero decir otra vez que no necesita seguro médico para recibir la vacuna queremos que todos los que quieran una vacuna la obtengan independientemente de su estado de seguro para que podamos ayudar a poner fin a la pandemia no no requiere ninguna identificación como licencia de conducir para recibir la vacuna no 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 no